Dice el control de los cancelados, de educación, de todos los departamentos que tienen. Si le damos el temerlo a los cuantos, vamos todos para la capital, a encuadrar en la Plaza de la Salud. En la Plaza de la Banderas, ahí nos vamos a encuadrar. ¿Ustedes van a salir de aquí desnudos? No, no, nos vamos a ir metidos en ropa y nos vamos a encuadrar allá. Porque nos vamos a ir de luz por la calle. ¿Ustedes van a tener una guagua precisamente para desnudar? Sí, tenemos guagua preparada allá. Ya de Santiago nos llamaron anoche, que nos tengan apoyados todos los de Santiago. ¿Aproximadamente cuántos se van a desnudar? Un promedio de 10.000 personas. Es a nivel del país entero lo vamos a hacer. Aquí en la vena hay 300 y pico que es en la educación. Desnudos, van a recorrer varios callos. Bueno, vamos a ir a concentración, la presidencia de la bandera, desnudos todos. Y ahí prepararse usted en presidencia, si no, no por el asunto. ¿Usted está dispuesto a desnudarse? ¡Claro que sí! ¿Y no le da vergüenza que lo vean en pelota? ¡No, pues yo sí, desnudo! Es la ruta para la policía después que yo soy viejo. ¿Ustedes no temen de que lo repriman allá, la policía? No tenemos miedo de represión que haga la policía, porque nosotros estamos reclamando derechos, pero que quiere su dinero. Nosotros queramos dinero que nos lo ganamos oralmente trabajando. ¿No vamos a tener ya? ¿Para cuándo estarán ustedes ya? Bueno, el uno vamos a decidir después de la represa, por el otro mes de plazo, el otro mes estamos ya. No vamos a decir la fecha para que el año no interrumpa. ¿No tenemos miedo a la policía que la policía le cae el palo? No le tenemos miedo a la policía, pero nosotros le vamos a el palo también. ¿No tenemos miedo a la policía? ¿Entonces usted está dispuesto? Las personas que están andando, vamos a hacer, ¿qué edad son? De todos los años, hasta el 70, 80, hay de 20, desde el Corte y Puebla. ¿Ya a usted no le da vergüenza que lo vean en pelota? No, pues a mí me ha visto la multa, cuando está habiendo usted en la multa, me cancelaron en diseño médica, y la doctora me la mamá, mi pa' y todo, ¿eh? Yo estoy recibo, pero de corazón, que me cancelaron. ¿Usted está hablando usted enfermo? ¿Me cancelaron con mi apellido? ¿Es que ya a usted no le importa nada? No, el nombre es suyo. Pascual Pérez, queremos los cuartos, es los cuartos que nos paguen. ¡Bendiciones! Uno de un espectáculo así, denle su dinero, a ese señor denle su dinero. Sí, a él que se lo hagan. Evítenos malos momentos traumatizantes. Buenas tardes.